Tengo un café autocalentable, unos gramos de Northern Lights En la calle solo hay niebla, ¿dónde vais con la que caes? Amo y odio al rap, las flechas y las plumas como un indio Tinchas como espuma, pero soplas y se esfuma La vida es dura, chico, mira mi pluma como baila por las dunas del desierto De las hojas blancas del cuaderno, sí Frutos maduros caen al suelo y se golpean Sonidos de granada en esta esfera que es el balleno No os corre nada más que rabia entre la sangre, amor en las entrañas Pasan los años y es como si pasan siglos o como que pasan horas Recorro las afueras, desde un extremo al otro con las suelas en la acera Hace frío como acero, en la vela ya no hay cera La llama seña vaga y hace frío como acero Amor dorado, dolor platino, polvo de diamante como tierra del camino Las bambas están sucias, tío, tengo que limpiarlas Sangre, sudor y lágrimas Si en mi barrio la droga corre más que el agua del pisuerga Urano es un planeta, no una estrella Esquívalos secretas, evita las maletas Sí, uranopleya Amor de oro, sueños de plata, vidas de bronceo y no salió el sol al norte de esta alambrada Respiro sucio, con mi ciudad bañada en oro El frío no perdona, escupo humo mientras miro al cielo Cemento y caramelo, movimiento hipnótico de cuerpos Huyo de las sirenas, vuelvo mar adentro Si en mi plaza falta uno y en mi urbe sobran tantos Que cambio mi órbita y creo que todo va bien Y un día más a oscuras, cuando en la calle solo hay gatos Vigilando tus pasos, siente el club de mi avenida Es puro tacto, paisaje abstracto Colores ocres, el mismo rencor que nos delató Lucha por tu pan y tus peces o corre No hay milagros en mi barrio aunque camino con fe Entre muros de chacho rockers, flores de plástico, árboles de mármol Ácido en el arcén, falta de oxígeno El dinero empujando tu salto al vacío Y las termitas en tu cráneo Multas y especias en los bolsillos Y lo sabes chico, algo sobra en este puzzle Alguien sobra en esta fiesta pero paso Tengo en las zapas sangre y barro el placer de antes Urano es humo y polvo de diamantes Urano player es puta humo y polvo de diamantes Como un avión lejano Vuelo despacio pero rápido Ceros y unos limitan mi espacio en este plano A veces pienso en otros tiempos Con una se neve en mis pies camino al son del tempo Textura dulce y digital como un circuito Dejadme en paz, quiero vivir con mi parásito No intentéis pasar Urano players mi distrito Looking for group, mi calle está cortada el tráfico Y si el hombre vive de recuerdos y ya no me quedan lágrimas Aguanto la corriente y respiro Hago mis cálculos, me guío por mi instinto Eterno viaje en Chile, nacido y oxígeno En mi ciudad hoy todo vuelve a estar vacío Tengo un planeta en el armario Con su órbita, su atmósfera, su gravedad, su frío Hecho con cortes de revistas y periódicos Mi paraíso, contacto con el plástico Sonido sucio como el suelo Mi hábitat de hielo y de nubes de color sangre A veces piso en falso Nos vemos en septiembre y la vida sigue Los marrones no se olvidan Vengan de donde vengan Se perdonan pero no se olvidan Humo con rever, mi burbuja, tus caricias Duel de love y un amor por esta música Duel de love y un amor por esta música 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 Música